Música Señores gracias por continuar con nosotros esta mañana Quiero hacer referencia esta mañana, estuvimos conversando en el programa del día y la pueden encontrar disponible con el señor Carlos Pimentel Carlos Pimentel es el director de compras y contrataciones públicas de este país la dirección de compras y contrataciones públicas que como ustedes saben tiene un rol sobre todo fundamental en el ámbito de la transparencia como se hacen las compras Uno de los grandes problemas que tiene el Estado o buena parte de los problemas que encuentra en la administración de los recursos tiene que ver con la forma en que se compra La forma en que se compra, o sea, porque a nuestras entidades públicas le cuesta 10 veces lo que otro busca, la manera de ahorrar el peso Si usted dice yo voy a hacer un cambio, quiero restaurar tal cosa en mi casa Eso tiene un costo y eso va a depender como del modo en que se trate No hay una balanza real Dice bueno, cuesta muchísimo dinero, cuesta poco o voy a comprar allí, defiendo el peso Eso se llama defender el peso Nosotros somos un país con muchísimas precariedades económicas Nosotros tenemos personas que viven literal y totalmente la miseria Un país donde hay gente que tiene muchas dificultades para acostarse sin dormir Si nosotros nos vamos a varios nuestros donde la marginalidad impera encontraremos lugares donde el agua, los pozos sépticos pasan cerca de escuelas como una denuncia que tenemos hace días de un campo de San Cristóbal Los niños no pueden estudiar por el bajo y miren que educación tiene dinero Tenemos un problema serio en muchos de nuestros, de hacinamiento problemas de las calles, problemas de alimentación porque la ciudad es un concepto, un criterio de que como si fuera este el centro realmente pero hay mucha gente que vive en la más oprobiosa de las marginalidades campesinos y demás De modo que este estado que tiene un dinero que lo obtiene como de los dineros de los contribuyentes Usted hace un trabajo, usted tiene que pagarle al estado Usted es empleado, le descuentan un dinero para el estado Usted es empresario, usted tiene que pagar al estado y todo el mundo tiene que contribuir para que ese fondo común se supone solucione los problemas de la mayoría De ahí que es un crimen terrible un crimen que duele, un crimen que ofende, un crimen inaceptable cuando alguien se aprovecha de ese dinero y lo usa para su propio beneficio Nosotros tenemos que tener sistemas que garanticen que eso no pasa Que eso no pase Y uno de los modos es controlando cómo se compra las cosas cómo se venden, cuál es el mecanismo de compra porque hay mucho truco de cámara con la compra Desde años que decían que gente sin ser contratista del estado se enganchaba a contratista Y usted encontraba que decían que las botas militares o los uniformes policiales, todo eso eran negocios Siempre se dijo Y en los cables de Wikileaks habla de eso El ex presidente Leonardo Fernando siendo presidente sostiene una conversación con un embajador de Estados Unidos y él manda el cable Y esos cables se revelaron Pero hemos tenido casi cada noticia que tiene que ver con corrupción está vinculado a la forma en que se compra Si usted ve el caso Pulpo, ¿de qué se trata? Bueno, un sujeto que era hermano del presidente de la república que tenía todo el poder tocaba a los ministros y decía, aquí estoy yo usted no sabe quién soy yo Pasaban, unos le abren la puerta antes de que llegue otros le abren porque es el hermano y otros se le abrían y le llamaban Mira, la tenemos aquí abierta Quienes se oponían a eso quienes decían, esto no es posible nosotros creemos que esto hay que cambiarlo Le cortaban el palo como a la encargada de compras del Ministerio de Salud Pública Esa señora dijo, señor, este proceso no va De modo que al cuestionar eso simplemente la sacaron y eso está contenido en un expediente Tenemos las compras hasta de los alimentos de los presos que es el caso Medusa sino una gran estafa a través de las compras compras para las cárceles la comida de los presos gente que abastecía comida de los presos le llevaba podrida literalmente pollo podrido que yo no lo puedo imaginar porque eso, de solo decirlo ya gíe de usted dice pollo podrido todo el mundo dice miércoles es posible, sí pues le llevaran comida descompuesta eso está en el expediente paso a paso el arroz con gorgo le sacaban libra de arroz a los sacos si eran 100 libras llegaba con 90 o con 85 un sistema de compra ¿para qué? para la corrupción que es el caso Calamar sino un sistema de adquisición de bienes y servicios y de cosas de manera así entonces todos los casos que hemos visto independientemente de cómo corran en la justicia usted lo ve usted ve a los directores de cárceles diciendo aquí nos trajeron esto usted ve a los otros usted ve lo que ocurría y entonces tenemos que decir este país sigue siendo nuestro país y eso no pertenece a un gobierno porque la corrupción no tiene bandera la corrupción siempre busca es una apuesta por salirse con la suya siempre habrá gente que estará tratando de ver como eludo como entonces tiene que ser permanente vigilar la corrupción y eso no es simplemente una labor de estar acechando desde aquí no tener los instrumentos claros como en los colmados usted ve los colmados nuestros tienen despachadores y demás ¿qué hace el dueño de colmado? hace un arqueo todos los cada 15 días o una vez al mes tranca su colmado vamos a ver yo traje aquí tres sacos de arroz ¿cuántas libras de arroz se vendieron? tantas esto cuadra cuadro de caja cuadro de caja aquí habían 20 bolones usted me está dando el dinero de 5 y aquí quedan 5 ¿dónde están los otros 10? entonces es sacando cuentas y el Estado tiene que aprender a sacar sus cuentas eso nace de la voluntad y del deseo de la gente por proteger los recursos entonces yo creo que la labor de compras y contrataciones es vital y hay gente que se equivoca a mí me apena muchísimo mucho porque yo tenía como una visión distinta que hoy Carlos Pimentel nos ha dicho que el Intran antes de que se suspendiera el contrato para los para los semáforos del país la gran jornada de semáforización el sistema completo y toda esa tecnología le mandó 3 cartas y nunca contestaron ninguna 3 cartas diciéndole mira hay problemas en el pliego de condiciones mira hay problemas en esto mira hay problemas en esto entonces ellos salen diciendo ay no porque ellos tenían que venir con nosotros porque se lo pedimos como si ellos fueran veedores gente para estar ahí mirando lo que usted está haciendo no son parte le mandaron 3 cartas ¿qué pasó? que no respondieron a mí me sorprende mucho pero lo que es más antes de que eso se conociera públicamente también hubo una reunión de compras y contrataciones con la dirección del Intran y el Intran se atrincheró en que eso era como que el contrato era su función una cosa muy loca realmente mal asesorado mal gestionado una visión pequeñita porque si tú miras tú dices bueno el Intran es el Intran y va a tener 1, 2, 3, 5, 6, 10 contratos pero es más grande que un contrato entonces como tú de el pecho y la espalda y los dos tendones y el espinazo lo atraviesa y dice ese contrato está bien todo está perfecto compras y contrataciones ¿por qué tiene que estar aquí metido? por una lógica le toca esa función hermano entonces los funcionarios públicos la gente que tiene misión en este y en cualquier gobierno mírense en ese espejo es bueno es incómodo las cooperativas tienen el comité de crédito incómodo las empresas tienen los contables nadie ama en una empresa al contable nadie ama usted va y le pregunta aquí usted tú amas al gerente de contabilidad de esta empresa le dicen ese hombre es pesadísimo ese hombre es pesadísimo ¿por qué? porque si va un empleado y le dice mire que a mí me duele la barriga yo necesito mi empresa no su salario ya se lo pagamos y el dueño dice déjame hablar con la contable déjame hablar con el equipo financiero porque los dueños no salen a dar ellos la cara diciendo no no yo no estoy para regalarte el dinero dice no el equipo financiero y no lo desautoriza y el equipo financiero dice mira aquí no hay condiciones para lo que usted está pidiendo yo digo ay yo quiero que la luz aquí me la cambien que me hagan tal cosa y dice el equipo financiero dice bueno vamos a ver si esta empresa tiene los recursos para hacer las cosas que usted quiere y el equipo financiero está para ponerte un pare decir espere vamos a hacer las cosas pero organizado y la gente quiere que no haya orden a veces dice no y esa gente si fuñe en el contador ah ese si fuñe el gerente ay ese si si pero esa es su función ellos no están ahí para ser compadre suyo y decirle que usted quiere que yo le traiga un deseo venga como el cuento de la lámpara maravillosa esa no es su función y en el estado tiene que existir gente que le diga señores eso no está bien eso es una función del estado y tiene que tener gente para eso de modo que yo que cada cierto tiempo veo a gente que se queja mucho del trabajo de Carlos Pimentel lo he visto en el senado de la república senadores pararse a decir eso en la cámara de diputados o gente o políticos o gente que son contratistas vámonos a situar señores entre mejores controles tenga el estado dominicano más protección tiene el chile de nosotros son chile los chile de la gente eso es importante yo les invito a que vean esa entrevista a mi me parece que con un poquito de sentido común y de humildad ese caso no hubiese llegado hasta donde llegó porque si hermanos si le mandaron tres cartas si se reunieron con esa persona en este caso Hugo Veras estuvo en la reunión debió pero claro no es hora de decir yo nadie te lo dijo ni nada habrá un proceso y un proceso de investigación ha tomado licencia pero digamos que de esa experiencia independientemente de cual fuera su rol porque yo no tengo ni razones ni motivos ni elementos para cuestionar el rol particular suyo pero si el hecho de que quizás pudo haber escuchado esas alertas y decir sobre todo a los funcionarios más jóvenes que él lo es yo aprecio muchísimo me encantaba oír hablar de lo enamorado y seducido que estaba por el servicio que prestaba del tránsito las ideas que tenía porque eran ideas nuevas de gente joven necesitamos gente así necesitamos gente que crean en lo que hacen que se enamoren de eso que ilusionen que por un día pensemos que es posible organizar el tránsito si tú le preguntas a una gente que de mi edad para adelante van a organizar el tránsito y ya nosotros estamos viejos nosotros decimos bueno toda la vida no estaba esperando eso y la gente joven que tiene que decir esta ciudad debe organizarse el tránsito por ejemplo entonces es una pena que por cosas de los procedimientos como que no se responde como que no no se extempere y saber siempre como la acera en la que uno se pone ¿cuál es mi acera? la acera tiene que ser es como dice el evangelio hay que mirar los signos de los tiempos esta sociedad dominicana no es la misma hace algunos años usted podía sacar el mejor reportaje mostrando la cosa y ese funcionario se quedaba y los gobiernos apostaban se dice de un presidente yo no sé si es verdad pero me lo hizo el cuento un profesor universitario muy mayor que le decían señor presidente señor presidente mire mire lo que salió en el periódico que dice de su institución y que el presidente decía y que decía el periódico de ayer ah yo eso mismo va a pasar mañana con ese quizás por el tono que puse al principio ustedes puedan saber quien es pero eso me lo dijo un profesor periodista por demás no tengo la prueba pero es una buena idea y puede ser una idea de alguien que piense bien dice un escándalo releva al otro y nos pasamos la página y ya está pero este tiempo es diferente entonces la gente tiene una sensibilidad frente a esos temas que son que son buenos y que la gente participe y que se sepa y que se puedan hacer las cosas más o menos bien hablando de hacerlo bien voy a ir a la pausa y cuando regresemos hablando de Carlos Pimentel que dio esa entrevista y que quiero vean les voy a hablar de una declaración que dio Carlos Pimentel una jueza puede poner la foto señor director esa jueza está en problemas está en bastante problema porque esa jueza se presentó al despacho incluso de Carlos Pimentel para pedir ayuda para un contrato al final se determinó que la jueza era como parte del contrato y los jueces no pueden ser contratistas del Estado entonces eso ha tenido consecuencias de esa le vamos a hablar cuando regresemos de la pausa de la pausa de la pausa